Fue un militar que participó tanto en la Guerra de la Independencia como en la Primera Guerra Carlista a favor del bando Cristino. En 1840 fue ministro de la guerra, pero duró pocos días por la caída de la regencia de María Cristina a manos de Espartero. Se exilió en Francia y volvió en 1844. Cronar pertenecía al ala más moderada del Partido Moderado, debido a sus ideas de carácter absolutista y a una vida impregnada por el fervor religioso. En la noche del 18 de octubre de 1849 Narváez presentó su dimisión a Isabel II. Fue una sorpresa porque aparentemente no había ninguna razón para ello. La reina nombró como su sustituto al conde de Cronar, que sería disuelto al día siguiente. Había durado menos de un día. Isabel II volvió a llamar a Narváez para formar gobierno. ¿Qué pasó? Hay varias teorías. La primera dice que hubo una conspiración en palacio formada por Francisco de Asís, su confesor el padre Fulgencio, y su patrocinio, la monja de las llagas. Los religiosos convencieron al rey para que impusiese un gobierno neocatólico y absolutista en España. Escribieron una carta para enviársela a la reina, donde se decía que Narváez era un peligro para la corona. La segunda teoría señala al marqués de Bedmar, asociado con José de Salamanca, que convenció a la reina de alejar a Narváez del poder. Narváez separó a Bedmar de la reina, desterró a su patrocinio y destituyó a Francisco de Asís de su cargo de gobernador de palacio, así como el confinamiento en sus habitaciones. Al poco tiempo Bedmar volvió y se ocultó en estancias secretas de palacio viéndose con la reina. Al enterarse Narváez exigió la salida del marqués o dimitiría. María Cristina tuvo que actuar de intermediaria en el conflicto y Bedmar salió de la corte. A continuación Narváez dictó orden de busca y captura contra José de Salamanca, pero éste logró refugiarse en la embajada de Bélgica y posteriormente salió de España. Isabel II vivía ajena a la convulsión política que estaba ocurriendo en estos momentos y sólo vivía para su gran pasión que era la ópera. Por eso en 1849 mandó construir en palacio el teatro de la ópera, con un costo de 1.200.000 reales para un aforo de 300 butacas y el teatro tenía orquesta y compañía propia. Dos años después, en 1851, cerró, ya que no podía asumir el costo de dicho mantenimiento. En estos dos años pasaron por el teatro dos directores, Emilio Arrieta y Temisto Clé Solera. Ambos serían muy amigos de Isabel II y podemos decir que algo más de amigos. El primero, Emilio Arrieta, le nombró su profesor de canto y fue el que dirigió las primeras obras de ópera en el Teatro de la Reina. Y el segundo, Temisto Clé Solera, era un miembro de una compañía de ópera que vino a representar en el teatro y ahí se conocieron la reina y él debido a la defensa que hizo ante unos insultos de una persona del público en plena actuación. Solera no sólo fue director del teatro, sino también su amante y su asesor político. Ante su salida de España por problemas que tuvo en una pelea, donde casi mata a su contrincante de un puñetazo, le nombraron embajador en Lisboa. A continuación os voy a poner las biografías de estos dos amigos de Isabel II, de Emilio Arrieta y Temisto Clé Solera, para que los conozcáis un poquito mejor. Nació en Puente la Reina Navarra en 1823 de familia humilde. Quedó huérfano a corta edad y se fue a vivir con su hermana a Madrid. Demostró precocidad en los estudios musicales y a través de su hermana marchó a Italia a los 15 años. Allí estudió piano y coronó su carrera con el primer premio del Conservatorio de Milán. Regresó a España en 1846 y conoció a Isabel II en un sarao palaciego. Le nombró su profesor de canto y ordenó que se construyera en Palacio un teatro donde pudiera estrenarse su primera ópera. En 1849 le nombró maestro compositor de la Real Cámara de Teatro. Dos años después volvió a Italia, donde permanecería tan sólo un año, regresando definitivamente a Madrid. A partir de 1853 empezó a escribir zarzuelas. En total firmó 50 títulos, óperas incluidas. A pesar de la buena relación que mantuvo con Isabel II, tras su caída puso música al himno que proclamaba Abajo los Borbones. Fue nombrado director del conservatorio puesto que ocupó hasta su muerte en 1894. Tenía 71 años. Nació en Ferrara Italia en 1815 de una familia de clase media. Estudió literatura, música y artes marciales, pero dejó los estudios y se unió a una compañía circense. Fue detenido en la frontera y le ingresaron en un internado en Milán. Allí hizo estudios en el conservatorio. Se inició como poeta y novelista romántico, pero no tuvo éxito. Vivía acosado por las deudas y parece que la suerte le empezaba a sonreír cuando en una población próxima a Milán se representaba una ópera y su barítono enfermó. Solera se presentó y cantó con desenvoltura e incluso tuvo un bis. Cuando volvía a su camarino, se topó con uno de sus acreedores. Solera salió por piernas con la ropa del duque que representaba en la obra y se montó en el carruaje que esperaba la prima donna y le dijo al cochero que le llevara a Milán. En 1846 viajó a España con su compañía de ópera. Allí iba a permanecer algunos años, durante los cuales desarrolló su actividad de empresario y director de orquesta en varios teatros. Una noche, desde su atril de director, escuchó como un oficial del ejército, que se sentaba en la primera fila de butacas, hablaba mal de Isabel II. Solera soltó la batuta y le dijo, aquel que insulta a su reina es un traidor. El hombre que ofende a una dama es un cobarde. Solera y el oficial se liaron a puñetazos y la reina desde su palco le interesó en conocer al hombre que la había defendido. Desde entonces fue uno de los protegidos de Isabel II y le nombró director de su teatro de palacio. Solera fue para la reina su amante, su consejero y posiblemente su espía. Los aristócratas españoles le odiaban y ello le llevaría a más de un problema con ellos, en duelos y desafíos. Su alejamiento de la corte española fue por una de esas peleas. Solera casi mata de un puñetazo a su adversario. La reina le nombró embajador en Lisboa para que se alejase de la corte. Duró poco tiempo y regresó a Italia. El barco en el que viajaba naufragó. Él salvó la vida pero perdió todo su dinero. Se estableció en Milán en 1859 y se convirtió en el correo secreto entre Napoleón III y Víctor Manuel. El emperador le consideraba un hombre de confianza y desempeñó arriesgadas misiones a su servicio. Duró poco tiempo decepcionado por la política del francés y entró a trabajar en la oficina de la Administración para la Seguridad Pública en Milán, con el objetivo de acabar con el bandolerismo. Tuvo un éxito tan grande que Víctor Manuel le nombró jefe de policía, pero como otras veces Solera desdeñaba la vida cortesana y se marchó a Egipto. Allí se le recomendó la organización de la policía, así como la dirección de las fiestas con las que se celebraba la inauguración del canal de Suez. Al cabo de un tiempo se aburría en Egipto y se estableció en París, donde abrió una tienda de antigüedades. El negocio fue ruinoso y volvió a perder toda su fortuna. A partir de entonces llevaría una vida de miseria, hasta que volvió a Milán pobre y enfermo, muriendo en 1878 a la edad de 63 años. La reentré de Narváez en el gobierno no fue buena. A pesar de que todavía estará un poquito más de un año, va a ser muy criticada su labor sobre todo por su política fiscal, ya que no consiguió aumentar la recaudación y por otra parte subieron los gastos de hacienda, a pesar del buen momento que se estaba viviendo en España con un desarrollo industrial, comercial y bursátil. La razón estaba en que los impuestos se iban grabando a la agricultura y al consumo y los sectores industriales de comercio y los constructores del ferrocarril se les cobraba mucho menos y además se les subvencionaba. Por otra parte este gobierno fue acusado de corrupción y las medidas que tomó realmente la favorecían. Había ausencia de control parlamentario y faltaba libertad de prensa. Al año de la reentré de Narváez hubo una crisis de gobierno, ya que su ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo, dimitió al no aceptarle el gobierno los recortes que él planteaba en su en los presupuestos, como la reducción del gasto público y un plan para acabar con la corrupción administrativa. El partido moderado estaba totalmente dividido y Narváez recibía críticas tanto por el ala de más progresista de los puritanos como por el ala más conservadora. Los puritanos criticaban a Narváez que siempre se saltara a las leyes cuando él considerara oportuno, mientras que el ala más conservadora del partido le criticaba por ser un despelfarrado y un corrupto. Esta crisis del partido moderado hizo que el partido progresista renaciera y lo vamos a ver sobre todo en el ejército donde varios generales protestaron por la creación de un grupo de reserva que había hecho el gobierno de Narváez. La respuesta de este fue contundente. El general más significado en las protestas, el general Pavia, fue expulsado del Senado y exiliado a Cádiz. Viendo cómo estaba la situación, Narváez tomó cartas en el asunto y cerró las cortes el 7 de enero de 1851, pero ni la reina ni su partido le dieron ningún apoyo. A la semana del cierre de las cortes Narváez dimitió, ya que se sentía traicionado, y dijo las siguientes palabras, abandono para siempre la cochina política. Nadie le hizo ni caso. Isabel II salió a la puerta, le despidió y nombró como su sustituto al que había, el que había Murillo. Nació en 1803 en Frenegal de la Sierra Badajoz de una familia modesta. Su padre era profesor de latinidad. Realizó estudios de filosofía y derecho en las universidades de Sevilla y Salamanca. Terminados sus estudios, fue profesor en la Universidad de Sevilla y ejerció simultáneamente la abogacía. Era profundamente católico, honesto, de costumbres sencillas, poco ambicioso, lento de reflejos, muy lógico en el razonamiento y trabajador. En 1836 se trasladó a Madrid a trabajar en un bufete y allí frecuentó ambientes moderados. Nunca destacó como diputado, porque no era buen orador. Su oratorio era sólida pero monótona, poco brillante. Carecía de lo que más se valoraba en aquel tiempo, la agresividad. La regencia de Espartero la paxó exiliado en Francia. Tras su vuelta alcanzó los más altos puestos como hombre de estado, al ser sucesivamente ministro de gracia y justicia en 1847, de comercio, instrucción y obras públicas entre 1847 y 1849, de hacienda en 1850 y presidente del gobierno de 1851 a 1852. Su acción en los casi seis años al frente de los diversos ministerios fue profunda, eficaz y reconocida hasta por sus adversarios políticos, que admiraron en él la integridad y sencillez de que siempre dio ejemplo en su vida. No volvería a participar en la vida política. Cuando fue llamado por Isabel II para restaurar la monarquía, lo rechazó al comprobar que la reina seguía teniendo a su alrededor una camarilla de personas desacreditadas. Bravo Murillo fue uno de los políticos del siglo XIX que más contribuyó al desarrollo de la economía española y a la honorabilidad en el desempeño del gobierno, lo que le es unánimamente reconocido. Fue un hombre sencillo y poco dado a la magnificencia. Se negó a recibir las condecoraciones que le fueron ofrecidas por considerarlo muy superior a sus merecimientos. Consideraba suficientes sus ingresos por su profesión de abogado y no admitió nunca retribución alguna en los puestos de gobierno que desempeñó. Rara vez utilizaba los carruajes oficiales y solía ir andando por las calles como un ciudadano más. Fue un hombre trabajador y de gran inteligencia a la hora de encontrar soluciones a los problemas que el país se enfrentaba, así como en la elección de los más expertos para cada una de las cuestiones que se trataban, sin preguntarles nunca por su ideología. En sus discursos era escueto, claro y contrario a los diputados que hacían gala de sus dotes oratorias, alargando innecesariamente las sesiones. Defendió siempre la supremacía del poder civil sobre el militar, moviéndose todo dentro de la ley, en una época en que España los golpes de estado eran frecuentes. Sólo concebía el poder político para servir desde la ganación. Murió en 1873 a los 70 años. La visión que tenía brava un brillo de los políticos era que tenían una escasa racionalidad. Según él, los políticos se mueven por sentimientos de amistad y de odio y sólo buscan el poder. La consecuencia que tiene esto era una falta de eficacia en los políticos, donde sólo triunfaban aquellos que sabían soliviantar mejor y los que se movían mejor entre bambalinas. La visión que tenía de la política era la creación de una administración inteligente, honesta y eficaz, que estuviera al servicio del interés general y del progreso del país. Y para él eran mucho más importantes los fines que los medios a utilizar. Se puede considerar a Bravo Murillo como un político popular. Denunció la corrupción, exigía el cumplimiento de las leyes por el gobierno y destacó por su honradez y su moralidad. Formó un gobierno que hoy le podríamos llamar un gobierno de tecnócratas. Cada ministerio estaba ocupado por un experto en su cartera. Las leyes o las reformas más importantes que va a realizar durante sus casi dos años de gobierno son la ley de funcionarios, un plan de construcción de ferrocarril, el arreglo de la deuda pública, el concordato con la Santa Sede, el abastecimiento de aguas de Madrid, la potenciación del tráfico marítimo y la realización de un proyecto de reforma de la Constitución. Todas estas reformas las veremos entre la clase de hoy y la clase siguiente. El 18 de junio de 1852 se aprobó la primera ley de funcionarios, con lo cual se creaba un cuerpo independiente y que va a estar distribuido por ramas y especialidades. Hasta ahora la situación del funcionariado era un sistema totalmente politizado. Cada cambio de gobierno suponía la depuración del funcionariado. El gobierno que entraba depuraba a los funcionarios que estaban en el gobierno anterior y ponía a dedo a gente allegada a ellos o colaboradores o miembros del partido. Así aparece la figura del cesante. El cesante es el funcionario desplazado de su puesto al llegar otro partido y este cesante se encargará de vigilar a los funcionarios activos y ya tenía preparadas sus listas de personas para depurar y los cargos a ocupar. Con la ley de Bravo Murillo se accederá a la administración a través de una oposición o por concurso de méritos. Eso dependerá del reglamento de cada ministerio. Los ascensos se darán por antigüedad o por servicios especiales. Eso también va a depender de los reglamentos ministeriales y sólo se cesará por jubilación o por incumplimiento del deber. La ley de funcionarios estará vigente hasta que dure el gobierno de Bravo Murillo. Una vez que Bravo Murillo caiga en diciembre de 1852 la ley se meterá en un cajón. Todavía vemos que España no está preparada para tanta racionalidad y justicia. También Bravo Murillo reorganizó o intentó reorganizar el Ministerio de Estado, lo que hoy conoceremos como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta reforma es una continuación de aquellas que se iniciaron en la época de los gobiernos de Martínez de la Rosa y del Conde de Toreno en los años 1834 y 1835, donde se creó la figura del subsecretario y se dividió el ministerio en cuatro secciones. Pero todavía tenemos un gran problema, que es la poca altura cultural que tiene nuestra diplomacia. El 16 de noviembre de 1851 se hace un real decreto por el cual se crean seis negociados en el Ministerio de Estado, una subsecretaría, tres secciones, la cancillería de interpretación de lenguas y un archivo y biblioteca. Se establecían siete grados en el escalafón del Ministerio de Estado. Aprendiz de lenguas en países orientales, agregados efectivos, secretarios de delegación de segunda clase, secretarios de delegación de primera clase, encargados de negocios, encargados plenipotenciarios y embajador extraordinario. Cada escalón del escalafón había que estar un mínimo de tres años. Los requisitos para entrar en el Ministerio de Estado eran dos, hablar dos idiomas europeos, francés y otro idioma, y provenir de la carrera administrativa y consular. Esto provocaría muchas protestas entre los nobles y los militares que hasta ahora eran los que ocupaban dichos cargos. Entonces, para no soliviantarlo, se creó una figura nueva que se llama agregado supernumerario. El agregado supernumerario no cobra, no está en plantilla y asume todos los gastos de su propio bolsillo. Este cargo se limitó a 12 en el Ministerio y a dos por cada legación de primera clase. ¿Cómo se entraba en el Ministerio? Se entraba a través de una oposición, un examen donde había que contestar preguntas de historia general, de economía política, de derecho público e internacional, de historia sobre tratados internacionales y idiomas. Solo obtenían plaza aquellos que obtenían en este examen una nota de sobresaliente. Había dos categorías de funcionario del Ministerio de Estado, los transitorios y los fijos. Los transitorios eran las figuras del subsecretario, los oficiales de la subsecretaría y los auxiliares. Estos se ejercerían en las legaciones en el extranjero o en Madrid. Y los funcionarios fijos serían los jefes de sección y de cancillería que tendrían un destino definitivo. Estos funcionarios tendrían un salario el doble que el resto de los funcionarios españoles. La ley, a diferencia de la ley del funcionariado que solo estuvo vigente hasta la caída del gobierno de Bravo Murillo, esta estuvo vigente hasta el año 1868. Si os acordáis, Bravo Murillo fue ministro de Hacienda en el anterior gobierno de Narváez y dimitió porque sus compañeros no estaban de acuerdo en las medidas de recorte presupuestario. Ahora que es el jefe del gobierno va a proponer un plan el 13 de julio de 1851 con el objetivo de recuperar la confianza de los acreedores en que el Estado pagaría su deuda. La situación que se encuentra a Bravo Murillo en la hacienda es de quiebra técnica desde el año 1780 y no se pagan los intereses desde el año 1841 ni tampoco se reintegraban las letras. O sea, para que lo entendáis, no se devolvía aquello que se debía. Este plan consistía en lo siguiente. Reconocer la deuda al 3%, reducir los intereses de la deuda del 5 al 3% en un plazo de 19 años, quitar la quita de la deuda, ponerla en un 20%. Me explico qué es esto de la quita de la deuda. La quita de la deuda es que el acreedor acepta una rebaja de la deuda. Otro recurso que va a utilizar para este plan de recuperación es la creación de una deuda amortizable nueva para pagar títulos de hace 30 años con el compromiso de devolver la deuda en un plazo determinado. Como medida complementaria para el arreglo de la deuda se hicieron los presupuestos en 1851 con 1.188 millones de ingresos por 1.156 de gastos. Esos 32 millones de superávit se destinarían a pagar la deuda flotante. Recordar que la deuda flotante es la deuda a corto plazo. El objetivo era pagar esa deuda que está en 200 millones de reales en un plazo de 10 años. El resultado final sería que se reduciría la deuda de 13.000 a 10.500 millones de reales y el estado se comprometría a pagarla en un plazo de 19 años. Pero tras la salida de Bramo Murillo del gobierno todas estas medidas económicas se van a paralizar.